Esta noche nos encontramos de fiesta en el laberinto de las ciencias y las artes, en donde en un momento más estará entrando el visitante Un Millón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me siento un poco extraño porque veníamos de visita y no me lo esperaba. ¡Suscríbete al canal! Realmente vale la pena de haber atendido en cinco años un millón de visitas. Fíjense, echenles números, dado que esto es muy científico, 200 mil por año entre 300 días, son muchos habitantes, muchos por día. Ha sido un esfuerzo maravilloso de la administración del laberinto llegar a un millón tan pronto. Museos que no quiero mencionar, que son muy famosos en la República Mexicana, tardaron muchos más años en llegar al millón. Entonces estamos muy contentos de tener la joya que para San Luis significa el Museo del Laberinto. Amigos de Plano Informativo, nos encontramos con María González, directora del Laberinto de las Ciencias y las Artes, quien nos va a platicar cómo se llevó a cabo la elección del visitante Un Millón y qué importancia tiene. Bueno, realmente no lo elegimos, simplemente entro. Llevamos la contabilidad desde el primer día que se abrió el museo, se hace siempre un reporte mensual, incluso esto se manda a la Secretaría de Cultura. Y cuando nos dimos cuenta que nos estábamos acercando al millón, decidimos que era importante hacer una fiesta. Que esa persona que representara el número de un millón tenía un gran valor para nosotros, porque nos habla del esfuerzo que se ha hecho de hacer divulgación de la ciencia, la tecnología y su relación con el arte. Son cinco años y medio que, a diferencia de muchos museos estatales, hemos alcanzado esta meta antes. Por ejemplo, yo les decía que el Museo ZigZag, que ya va a cumplir ocho años de operaciones, todavía no llega a esa cifra. Entonces, bueno, nos habla mucho del público potosino, de su entusiasmo, de la propia labor de los medios de comunicación. Era importante celebrarlo y era también importante motivar a la gente que siga viniendo al museo, y no solamente a todos los museos que tiene San Luis Potosí. A partir de este evento, ¿qué otras actividades están realizándose? Bueno, esta noche astronómica ya concluye marzo y en abril tenemos actividades. Vamos a tener una noche de jazz, el día que corresponde al Jueves Santo. Noche de jazz, estrellas y recorrido de arte. El jueves de Pascua vamos a tener la fiesta de Yuri Gagarin, que es una fiesta con la que se conmemoren todos los espacios en donde se aborda la astronomía, la hazaña del primer cosmonauta. Entonces, es una fiesta que es multidisciplinaria. Seguimos ahorita con dos exposiciones temporales, una del Museo Universum, otra de Museal, y tenemos además la película El Vuelo de las Monarcas 3D. Y bueno, vamos a seguir con muchas actividades a lo largo del año. Esa es una de las características del laberinto, mantener un museo vivo, un museo activo, que siempre está ofreciendo cosas diferentes a su público. Muchísimas gracias María. A ustedes por estar aquí. Amigos de Plano Informativo, no duden en asistir al laberinto de las ciencias y las artes a visitar todas las actividades que tienen para ustedes. Mi nombre es Osmara López y recuerda visitar nuestra página www.planoinformativo.com, en Twitter como arroba plano informa y en Facebook como Plano Informativo. ¡Gracias!